La importancia del año 70 para los cristianos El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho el contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió ese año? Dios les bendiga amigos y hermanos de todo el mundo. Somos Master Pro, el canal de YouTube y te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y ser parte activa de nuestra comunidad. Jesús Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano gobernó Judea sin importarle muy poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía su fama en el año 600 después de Cristo envió tropas a Jerusalén que masacraron al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que fue desde el año 66 hasta el año 73 del primer siglo de nuestra era. Esta revuelta comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto, construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente ganaron, masacrando al ejército romano que allí se encontraba. En Jerusalén, el principal del templo también se unió a la revuelta al detener los sacrificios diarios al César. Y pronto, toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando y exterminando a las tropas romanas. Entonces, toda Judea y luego Galilea se rebelaron. Cestio Cayus, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Ascedió Jerusalén durante seis meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron contra ellos. Jerusalén no permitiría nunca más dejarse colonizar por un país extranjero hasta llegar a las últimas consecuencias. El emperador Nerón entonces envió a Vespasiano, un general condecorado, para sopocar la rebelión de Judea. Vespasiano sopocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales, pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 d.C., fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las pasiones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tan caótica que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio del lujo y la opulencia, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon corriendo hacia el templo como su última línea de defensa, pero sucumbieron ante el gran poderío militar de Roma. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Flavio Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus resistentes oponentes que lo quemaron totalmente. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada se mantuvo en pie de lucha durante tres años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados y sufrir un cruel castigo. Estos hechos marcaron el fin de su estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en adoración de los judíos. El templo de Jerusalén anteriormente ya había sido reconstruido luego de la primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Hamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos donde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio de Cesarea escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos fueron el inicio de la evangelización en el mundo. En el año 66 nace la evangelización a los gentiles. Misioneros como el apóstol Pablo originalmente había tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén. Pero los judíos estaban separados de los cristianos porque estos últimos no quisieron participar en la revuelta, sino que decidieron no pelear para preservar sus vidas. Después del año 70, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en la sinagoga. La caída de Jerusalén entonces hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Y recuerda, deja tus opiniones en la caja de comentarios, únete a nuestro canal, dale like a todos nuestros videos y compártelos. Que Dios te bendiga.